totalmente a Maite. Se trata de un hombre, pareja de una vecina de la familia Almirón, la familia Maite, de la misma Manzana. Él no vivía ahí, sino su pareja. Y llegaron a él gracias al testimonio de varios vecinos, que cuando el personal de la Fiscalía número 3 de Morón, a cargo del doctor Mario Ferrairo, se acercaron para dialogar con los vecinos, nadie tuvo dudas de que la única persona que había sido disparada era este hombre 41 años detenido. Le dieron detalles al fiscal, le contaron que ellos mismos le dijeron que no dispare, que podía herir a alguien, pero él hizo caso omiso a esas palabras de los vecinos, y entonces el personal de la Fiscalía golpeó en la casa de la vecina y le pidió la identificación y la dirección de su novio, y fue así como lo apresaron. O sea que por el momento este hombre está detenido, habrá que ver los pasos de la justicia, ¿no? En las próximas horas se ha indagado por homicidio, hasta hoy a las 3 de la mañana que se confirmó la triste noticia del fallecimiento de Maite, la caratura era lesiones graves. Claro, con el fallecimiento de la nena cambia todo. Cambio de homicidio, obviamente va a continuar detenido. En las próximas horas el fiscal Ferrairo le va a tomar declaración indagatoria. No tenía ningún tipo de deportación de armas ni tenencia, o sea que además del homicidio va a ser indagado por tenencia ilegal de armas. ¿Todo ilegal? Todo ilegal. Se dedica a ser lo que se conoce como cobrador de morosos. Prestamista y cobrador de morosos. Este hombre que vive también, vive en el mismo barrio que Maite, pero a un par de cuadros. Ahora, evidentemente lo que nos contaba ayer nuestro compañero Julián de Andrea, que estaba en la puerta del hospital, cubriendo el caso, según lo que habían dicho los propios médicos, se sabía que era un hombre de la zona, que el disparo no se podía haber efectuado tan lejos de donde estaba Maite brindando con su familia, por cómo había sido el ingreso de la bala. Así es. Eso fue fundamental. Vamos a compartir, Chicho, y ahora seguimos hablando y nos seguís contando lo que decía ayer, el momento más triste, cuando en la puerta del hospital habla el médico que estuvo atendiendo desde un primer momento a esta chiquita y los padres. Les presten muchísima atención a lo que reclama la familia de Maite. Las dos novedades trascendentes son la primera. La lamentable noticia que los estudios clínicos y complementarios ratificados, inclusive por el Cucaiba, han determinado que Maite se encuentra en un estado de muerte encefálica, con lo cual se ha determinado la irreversibilidad, noticia que ya se le ha transmitido a la familia. Y la segunda es que se realizó un exhaustivo rastreo radiológico en busca del proyectil que no estaba en la cavidad craneal y se encontró el proyectil. Es un proyectil aparentemente 9 milímetros que se encuentra en la parte superior izquierda del abdomen. No está claro si está adentro o fuera del estómago, pero a la altura del estómago. Antes de hacer esta barbaridad, sean más conscientes, porque hoy arruinaron una vida de una nena de 5 años que no se merecía esto. Tenía muchas cosas por vivir, muchas cosas por seguir. Estaba preparando sus cosas para primer grado. Y hoy, hoy ya no lo va a poder hacer, todo por un inconsciente, un malparido, como es la palabra, un malparido que tuvo que hacer eso y me arruinó la vida. Con esto me arruinó la vida, de que salga, que dé la cara, que dé la cara. La justicia ya está. Pero que se ponga la mano en el corazón y que diga lo que hizo. Y que diga. La justicia ya está actuando también. Ya está todo en mano de la justicia. Y que la gente cuide a sus hijos. Porque en un segundo cambia la vida por completo, como nos cambió a nosotros. Cómo nos cambió. Todas las que no conocen, señoritas, todas, vecinos, todos. Ténganlas con esa sonrisa que las veía todos los días, las saludaba. Recuérdranlas siempre. La tragedia más grande que le puede pasar a un ser humano, despedir Chicho a su hijo, algo que no es natural. En este fragmento que nosotros extrajimos para poner al aire, no está el momento en que la mamá de Maite pide expresamente poder tener una reunión con el presidente de la nación, Mauricio Macri, que los atienda. Ella pidió ver al presidente. Así es, pidió ver al presidente. Y también este es un mensaje para el Estado, ¿no? Para el tema del control de las armas. Según nos dicen los especialistas, en los últimos años bajó mucho la política de desarme. Y creo que este caso demuestra que tiene que haber más controles para que la gente que no tiene permiso de portación de tenencia, ande armado por la calle. Ahora en breve nada más vamos a estar compartiendo también declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Woolrich, no hablando de las personas que de manera ilegal tienen un arma en la casa, sino también un poco reavivando esta polémica que se encendió desde el protocolo de armas para las fuerzas federales, ¿no?